¿Viste que estamos tranquilos acá? Creo que la felicidad te va a durar lo que dure un pedo en un canasto. ¿Pero por qué me hablas así, Moni? Hola, Papucho, soy Pau. ¿Dónde prestás cinco mil pesos, Papucho? Dale, Papucho, ponelo contento, dale, Coki, Papucho. ¿A querés cinco? ¡Sí! ¡Eh! ¡No hay problema! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení la caja! ¡Que te doy los hijos! ¡Ahora te los traigo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, que te los doy para que prendan el co... ¡Oh! ¡Moni! ¿Dónde? ¿Coki, Pau? ¿Dónde está la caja? ¡Se robaron la caja de muerte! ¡Se robaron la putería! ¡Una caja fuerte! ¡Con Ebro, con dólares, con Libra, con Papá, con... ¡Ah! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, mil! ¡Chico, mil! ¡Ay, qué bueno que Papucho! ¡Cinco, mil! ¡Chico, mil! ¡Pero qué pa...! ¡Me acaban de chorear! ¡No lo puedo creer! ¡Me acaban de robar todo! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Se robaron la caja fuerte! ¡Me robaron la caja fuerte! ¡Yo no lo puedo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, pero Pepito! ¡Cómo no me dijiste! ¡Yo quería ir al shopping! ¡A veces no tengo ni para comprar naranjas! ¡Cómo no me dijiste, Pipi! ¡Cómo no me dijiste todas estas cosas! ¡Pero Papucho! ¡Cómo no me dijiste, Papucho! ¡Que teníamos plantas! ¡Yo quería comprar pastillitas! ¡Mami! ¡Ay! ¡Chorra! 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 ¡Ay, policía! ¡Ay! ¡Pero Pepito! ¡Es una tragedia! ¡Lo que nos pasó ahí! ¡El santo del dinero! ¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Pero Moni! ¡Escúchame vos! ¡Yo le estoy haciendo la broma de todo! ¡Pero Moni! ¡Vos también realmente te... ¡Te crees todo! ¡Yo es todo! ¡Sanguijuelas! ¡Pero aparte me piden cinco mil pesos! ¡Cinco mil pesos desde acá! ¡Viva! ¿Yo qué te crees que yo hago así? ¡La cago y te la pongo ahí! ¡Pero ustedes me están jodiendo! ¡Pero ustedes creen que yo tengo un árbol con hoja! ¿Viste? ¡Hoja de... ¡Me desconcentra! ¡Mirá! ¡Ustedes me ponen... ¡Me tengo que olvidar lo que tengo que decir! ¡Que encima no tengo memoria para estudiar libreto! ¡Y ustedes me hacen morir! ¿Vos te crees que yo tenga un árbol? ¡Un árbol! ¡Un árbol que tiene hoja con billetes de cemango! ¿Qué crees que le meta patacones? ¡Patacones! ¿Te acuerdas los patacones? ¡Dale! ¡Papucho! ¡Yo soy pavo! ¡Yo sé que no la cagás! ¡Papucho! ¡Pero de dónde sale! ¡¿Dónde se compra, papiucho? ¡Papucho! ¡Sí, pavo! ¡Pero bien que vos, cuando le agarrás la guita, te desnudás todo! ¡Y ya te estás mintiendo de vuelta! ¡Papucho! ¡Para eso, boludo! ¡Basta, basta, pendejo de mierda! ¡Me cansé! ¡Van ahora, se sientan ahí a ver televisión! ¡Esto es joda! ¡Esto es joda! ¡Vos sabés que yo soy bondadero! ¡Me pedís plata siempre todo! ¡Ahora que van de afanar la caja fuerte! ¡Y ustedes se creen todas! ¡Ya me estoy olvidando hasta lo que tengo que decir! ¡Se sientan a ver televisión! ¡Y no rompan las pelotas! ¡Me están enfermando! ¡Lo digo en serio, chico! ¡Ay, pero Pepe! ¡No tenés que ser así con los chicos! ¡Imaginate que... ¡Mirá lo que son! ¡No le podés bajar el autoestima así! ¡Le hablás así! ¡Mirá, son dos lauchitas! ¡Pepe! ¡Má, no dijiste lauchita! ¡¿Por qué?! ¡Dale, papucho mamucha! ¡Yo quiero los cinco meses! ¡Ay, pero mi chiquito, no se ponga mal! ¡Usted tiene que entender, mi chiquito! ¡Que es lo que les tocó! ¡Hay otros padres! ¡Esta es una pedazo de mierda que les tocó! ¡Chico, pero... Bueno, imagina que... ¡Pepito, tu papá es un... ¡No es nada! ¿Viste que no es nada? ¡Es un pedazo de mierda! ¡Con ojos! ¡Para! ¡Que me oye! Y bueno, es lo que les tocó, chiquito. ¡Pero es tu papá! Hubiese sido peor otra cosa. ¡Chicos, entiendo! ¡Hubiesen tenido un ejemplo! ¡Pero con esto no se puede! ¡¿Y qué querés que te diga, hijito? ¡Mi chiquito! ¡A ver, chicos, chicos míos! ¡Mi chiquito! ¡Cuéntale a mamita qué empresa quieren poner chiquitos lindos! ¡La mami lo escucha! ¡La mami, mirá, los escucha! Bueno, gracias, Moni, por levantarle la autoestima a los chicos. ¡Sos una divina! A ellos le levantaste la autoestima. ¡Le levantaste la autoestima! Pero a mí me pusiste un yuguer acá, me tiraste a reconquista, me comieron las piranhas, me comieron hasta los jefes. ¡Moni! ¡Ponete la pila! Mirá, papucho, nosotros lo que queremos hacer es poner una empresa de fotografía, ¿viste? Donde, por ejemplo, nosotros... ¡Para! Donde nosotros, papucho, por ejemplo, sacamos fotos y vienen todos los hombres, todos los chongos y se sacan con chicas lindas. Después las publican como que ellas son nuestras novias y las cobramos y facturamos. Queremos llegar a los 5.000, papucho. ¡Uh, pavo! ¡Qué buena idea, pavo! ¡Sos una genia, hermana! Sí, yo sé, porque estoy en el baño los sábados de 21 a 3 de la mañana. Pero, ¿qué querés? ¡Sí, me gusta la idea, pavo! ¿Qué opinás, papucho? ¡Ah! Che, mirá, cambiaron los personajes. Me pedí el pelo. Che, no es mala idea, ¿eh? ¿Cómo se les ocurrió eso, chicos? Bueno, pavo te cuenta, papucho. Resulta que todo se nos ocurrió en el sábado. Que el coque estaba en el baño, viste la pieza encerrado, viste que va de la pieza, parece chover, o sea, yendo de la cama. Escucha, papucho, y bueno, y vino. Y vino, y coque se nos ocurrió un sábado de la noche que le estaba encerrado ahí. Porque leen papel a las paredes. Se nos ocurrió así, papucho. ¡Ay, pavo, dejáte de joder! Vos estás explicando todas las cosas. Yo estoy ahí encerrado porque a veces me pongo triste. Aparte, papá, ¿sabés qué pasa, papucho? Tenemos que pensar la forma de encontrar y recadar 5.000, papucho. A ver, a ver, a ver, esperen, chicos. Esperá, Moni. Si sumamos 3, le ponemos 5. Le agregamos 5, lo multiplicamos por 2. Che, no es mala idea esto, ¿eh? Le agregamos 3 dividido por 2. La verdad que la raíz cuadrada le sacamos 2, le agregamos 5. Che, me está gustando esto, Moni. Me está gustando esto. ¡A sacar fotos! ¡Gracias, Moni!